En Casa Presidencial vean ustedes un grupo de médicos que obtuvieron mayores puntajes y quedaron fuera de las plazas han interpuesto una denuncia ante las autoridades de la Secretaría de Salud este día. Vamos a ir con Merari Borjas que nos tiene más información. Buenas tardes. Buenas tardes Marcela, televidentes de BTV Noticias. A esta hora de la tarde me he trasladado hasta la Secretaría de Salud en donde un grupo de médicos ha interpuesto un reclamo administrativo. Ustedes están siendo afectados porque quedaron fuera de las plazas otorgadas tras haber obtenido los mejores resultados en el concurso. Así es, muy buenas tardes a todos televidentes. Nosotros en este momento nos abocamos aquí a las instalaciones de la Secretaría de Salud como bien lo mencionó para realizar la impugnación de los resultados actuales que se presentaron el 27 de diciembre en donde se nos violenta el reglamento y estamos otorgando las plazas a las personas que no dice el reglamento que tenían que haberlas obtenido. ¿Cuántos son los médicos afectados y que se están haciendo presentes en este momento para hacer su reclamo? Nosotros venimos ahorita 20 médicos, entre médicos generales y médicos especialistas. Pero la cantidad es más porque tengo entendido que hay otros colegas que también ya interpusieron el reclamo administrativo, entonces no tengo un dato específico, pero sí de que esto pues se ha vuelto una forma de reclamar un derecho y hacer que se nos dé la legalidad y que se nos haga valer el resultado, que nosotros ganamos la plaza legalmente y por méritos. ¿Cuántas son las plazas que fueron otorgadas de manera irregular y que los afecta a ustedes? Ok, en general eran 148 plazas para médicos generales y el resto eran de especialistas, eran 416 plazas en total. El dato que nosotros tenemos aproximadamente es entre 78 plazas, según lo que revisamos, los resultados publicados en la página de la Secretaría de Salud en los que se les dio al segundo y al tercer lugar. Entonces creo que este número podría aumentar porque eso solo yo lo saqué en base a los resultados de médicos generales, sin contar los de los médicos especialistas, pero el valor que se manejaba aproximadamente era del 33%, casi 140 de las 416 plazas. ¿Qué instancias piensan agotar ustedes hasta obtener su derecho a una plaza por haber obtenido los mejores resultados en el concurso? Bueno, en ese caso solamente hacer la impugnación, ¿verdad? Y pues seguir lo que nos aconseje lo que es la parte legal del Colegio Médico de Honduras para que este reglamento se haga valer, ¿verdad? Porque definitivamente ha sido violentado, ¿verdad? Porque si bien es cierto, yo le he venido mencionando, esto es un reglamento que está publicado en el Dario Oficial La Gaceta y como decreto, entonces definitivamente se van a tomar las acciones pertinentes que dice la ley y que nos da la ley para poder realizar, que se nos resuelva esta problemática. ¿Qué exigen a la actual Ministra de Salud? Bueno, nosotros definitivamente apelamos a la señora Ministra, ¿verdad?, en el despacho de la Secretaría de Salud, a que ella pueda hacer una nulidad parcial de todo lo que es estos resultados actuales y que se revisen realmente de nuevo cómo se seleccionaron o cómo fueron seleccionados los candidatos para esta plaza y que se le dé y se le otorgue el derecho a los que ganamos de manera legal y según lo que dice el reglamento de concursos, que para ser elegible y nombrado tiene que ser el médico que gana el primer lugar. Muchas gracias al doctor Alan Isair, de quien nos ha brindado todos los detalles acerca de esta denuncia que ellos están interponiendo, debido a que quedaron fuera de las plazas que fueron otorgadas a una serie de irregularidades. Con este informe, Marcela, yo regreso a Estudios. Muy buenas tardes.